Y nos vamos al ámbito informativo, nos quedamos aquí en la provincia de Mendoza porque el bloque del Frente de Todos aquí en la provincia solicitó un informe al Ministerio Público Fiscal sobre los antecedentes penales de Pablo Arancibia, acusado del femicidio de Florencia Romano. Y estamos en comunicación con Laura Chazarreta, diputada provincial por el Frente de Todos. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Laika a las 10. Gracias, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, si te parece hablemos un poco acerca de este pedido que hacen al Ministerio Público Fiscal sobre algo tan importante como son los femicidios aquí en la provincia y lo que tuvo que ver, la repercusión que tuvo este femicidio en particular de Florencia Romano con una llamada policial que no se hizo efectiva y tal vez que se podría haber evitado. Claramente, el femicidio de Florencia Romano se podría haber evitado completamente. Me parece que está bueno para quienes nos ven y nos escuchan poder puntualizar dos cuestiones. Ese llamado al 911 y que nos fue atendido, nosotras hicimos un primer pedido de informe una vez que aparece el cuerpo de Florencia, cómo funcionaba el protocolo del 911. Y nos encontramos con la respuesta que el 911 tiene el mismo protocolo para los llamados y no tiene protocolo para las situaciones de llamado de violencia de género. Esto me parece sumamente importante que lo tengamos que saber. Lo que hicimos luego, que fue la semana pasada, presentar este pedido de informe al Ministerio Público Fiscal por los antecedentes de Arancidia del femicida, porque lo real es que tiene una serie de antecedentes, de hecho, prohibición de libertad a una exnovia, la tuvo tres días en encerrada, y todas estas denuncias están en la justicia y jamás fueron investigadas. O sea que, por un lado, miren si se podría haber evitado el femicido de Florencia, que es justamente si se hubiese atendido el 911, y también si se hubiese investigado y se hubiese tenido en cuenta las desigualdades, las violencias a las mujeres, y haber actuado anteriormente con el femicida de Arancidia y no haber llegado a esta situación. Y esto lo que pone en relieve es lo que está pasando con la justicia. Cuando nosotros hablamos de que hay un todo un marco legal, como la 26485, para erradicar, prevenir, sancionar las violencias a las mujeres, que tanto nos costó a los movimientos de mujeres y a las feministas poder conseguir esta ley, y sin embargo no la cumplen. Y lamentablemente ponen la excusa de que no están deconstruidos, este término utilizó Valerio en alguna ocasión, o que les falta capacitación. Digo, la 26485 está desde el año 2009. ¿Cómo puede ser que no sepan qué tienen que hacer? ¿Cómo puede ser que no sepan que en Argentina, y lo que va del 2021, tenemos cada 23 horas femicidios, un femicidio? O sea, como las desigualdades, las desapariciones, los abusos, las violaciones, y que ahora, en los últimos años, ha crecido tanto la visibilización y las denuncias de las mujeres, y de las diversidades también, de estas violencias, sin embargo la justicia no cumple con las leyes, con el marco legal que tenemos, ni con las convenciones internacionales. Bien. Laura, en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo? Porque la justicia es responsable, el Estado también. Entonces, en este caso, donde la justicia no cumple con las leyes que ya existen aquí en la provincia, ¿qué puede hacer el Ejecutivo y qué puede hacer el Legislativo? Hay algo sumamente importante, que es que desde la legislatura se han realizado toda la presentación de proyectos de adhesión a todas las leyes nacionales. Porque en esto, para nosotras, piensen que las leyes nacionales son de orden público, o sea, que rigen en todo el territorio, que tiene que ver con el proceso de lucha de las mujeres y de las diversidades. Entonces, no, hay muchas leyes que no hay necesidad de generar una provincial, sino lo que hacemos es la adhesión a esa ley nacional, que recuerden que siempre va a tener más poder que una ley provincial. Entonces, por un lado están todas las adhesiones, o sea, que Mendoza está debida a todas las leyes nacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de todo tipo de violencia. Después lo que se hace es una serie de modificaciones en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, sucedió de poder sostener las denuncias vía online, para que las mujeres no estuviesen, estando en pandemia, no teniendo que ir a una fiscalía. Pero, por ejemplo, algo que nosotras insistimos un montón en nuestro lugar de la legislatura, y porque participo dentro de la Comisión de Derechos y Garantías, que es importante siempre saber que tenemos esa comisión, que justamente está para recepcionar las denuncias de los y las mendocinas de violaciones de derechos humanos. Y resulta que tenemos un alto porcentaje de denuncias por violencia de género, principalmente situaciones que están judicializadas, y que nos permite que nosotras intervengamos como legisladoras y legisladores, para pedir informes a la justicia de cómo está el proceso ante esas situaciones de violencia. Bueno, lo que venimos insistiendo, nosotras en marzo del año pasado, pedimos que se conforme la Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas. Hasta el día de la fecha, esa comisión no se ha conformado, pedimos hace 15 días la preferencia para que realmente se abra esa comisión. Bueno, claramente todavía no deciden, porque digo no deciden, porque sabemos que el oficialismo, el gobierno de Suárez, tiene mayoría en la legislatura, tienen que poder decidir, lo cual nosotros insistimos muchísimo, porque somos muy buenas insistiendo, para poder abrir esa comisión, que nos permite, digamos, poder intervenir en las diferentes situaciones y en los procesos, no solamente judicializados o no judicializados. Perdón. Sí, Laura, preguntarte, vos nos estabas contando recién que cuando se encuentra el cuerpo de Florencia Romano, ustedes hicieron una solicitud sobre cómo funcionaba el sistema del 911, cómo funcionaba esa asistencia telefónica. Y ahora, bueno, en el caso de que están pidiendo el informe de los antecedentes penales de Pablo Arancibia. La pregunta es, ¿por qué ahora y si es posible no solamente pedir el informe de Pablo Arancibia, sino también que tengan acceso a los informes de antecedentes penales de las personas que están denunciadas por violencia de género? Totalmente de acuerdo y de hecho lo vamos a hacer. Lo que sucede es que tenés que, cuando haces pedido de informe, hay que puntualizar en concreto bien lo que vas a pedir para que no te tengan a las vueltas con la respuesta. Como la primera información que nos llegó a nosotras es sobre los antecedentes de Arancibia y entendiendo que fue un hecho, digamos, que ha generado mucho impacto en el sentido de sensibilizar y claramente evidencia ahí todas las irregularidades del Estado, es que hicimos este pedido de informe. Una vez que nos respondan, lo que vamos a hacer es justamente en todos los procesos judiciales donde hay antecedentes y que los femicidas, y no solamente femicidas, o sea, o futuros femicidas, o violentos, o en el caso, algo que viene sucediendo en Mendoza, es que hay una alta cantidad de denuncias por abusos a niños y niñas, o sea que hay muchos pedófilos impunes y que no están condenados, no están investigados, entonces, digamos, en esa línea ir pidiendo, y una forma también de que sepan que estamos ahí observando y presionando para que la justicia funcione bien. Hablamos también, bueno, quiero volver a recargar el tema del sistema del 911, porque claro, una persona, un vecino, escucha la situación, denuncia en 911, y la operadora no le da curso a esta denuncia, a esta alarma. ¿Proponen un sistema diferente para hacer este tipo de denuncias? Porque claro, conocemos el 144, pero no todas las personas conocen esta línea, generalmente los conocemos más, las mujeres y las disinencias, y sabemos que llamaríamos a esa línea, pero ante cualquier hecho de inseguridad, gritos, bocinas, lo que haya, acudimos al 911, que es nuestra línea de emergencia. Y el 144. ¿Debería haber, exactamente, debería haber alguna capacitación para los operadores y operadoras que están en esta línea? ¿Proponen algún proyecto para esta situación? No es una prioridad, no está en el esquema, digamos, cambiar el mecanismo, digamos, protocolos de los llamados al 911, y no solamente eso, sino que se quitan responsabilidades. La respuesta del pedido de informe responsabiliza 100% a la policía que debería haber atendido el llamado. ¿Cuándo? No se pueden, las responsabilidades no se pueden derivar a otras personas. La responsabilidad la tiene el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Policial en sus representantes, que sería un IBEX en la policía y Lebrino en el Ministerio de Seguridad. No se le puede dar la responsabilidad a una policía por no haber atendido el teléfono. Sin embargo, ellos no manifiestan responsabilidad. Algunas, por lo tanto, no consideran que tienen que cambiar nada. Bien. Y también, Laura, en este sentido, ¿han tenido respuesta por el momento? ¿O todavía queda un largo camino? No, queda un largo camino. La verdad, lamentablemente, no está en la prioridad de la agenda provincial, digamos, la defensa de los derechos de las mujeres. Pensemos en los presupuestos. Presupuesto, digamos, 2021 ha sido de 38 millones, o sea, con un ajuste a comparación del 2020, y esto equivale a 38 pesos hacia una mujer y o diversidad anual. O sea, que esto claramente, y no hay políticas, no hay etiquetados, no hay programas. O sea, no hablemos solamente de las violencias extremas como un femicidio, sino las violencias cotidianas que tienen que ver con el acceso a derechos sociales, al derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Esto permitiría pensar en políticas de igualdad y no políticas de emergencia. O sea, ¿qué políticas tenemos para evitar los femicidios? ¿Qué políticas tenemos para evitar las violaciones? ¿Qué políticas tenemos...? O sea, digo, ¿cómo evitamos y no seguir viendo a las mujeres como... Sigue siendo desde un lugar de víctima? Es que se espera que las mujeres suframos una situación de violencia, cuando no debería suceder eso, muchas veces encima la responsabilidad recae sobre nosotras de salir de esas situaciones de violencia porque nos obligan a hacer una denuncia o que tenemos que demostrar el hecho de violencia, encima que lo suprimos, y cuando la responsabilidad mayor la tiene el Estado, cuando hoy tenemos un marco legal y convenciones internacionales que deben cumplirse. Así es. Laura, muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, a medida que pase el tiempo y se tengan resultados sobre este informe, nos comunicaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les mando un beso inmenso. Gracias. Gracias.